Alimentos cuyo consumo habitual os va a ayudar a mantener limpias las arterias del colesterol y de los triglicéridos. Voy a contaros los 10 alimentos más saludables para eliminar la mala circulación. Empezamos con el primero. El primer alimento de este vídeo es el ajo. Consumir tan solo un diente de ajo crudo diario te va a ayudar a mantener una buena circulación sanguínea. Es importante que el ajo que consumamos esté crudo ya que en el proceso de cocción puede perder parte de sus propiedades. Se ha descubierto que el consumo habitual de ajo puede ayudarte a reducir los niveles de colesterol perjudicial también conocido como LDL. Este tipo de colesterol es propenso a acumularse en el interior de las arterias y acabar obstruyéndolas. Vamos a pasar al siguiente alimento y ese alimento es el aceite de oliva. A pesar de ser una grasa como cualquier aceite, el aceite de oliva es una de las grasas más saludables que existen. Tan solo tomando una cucharadita al día de aceite de oliva vais a reducir los niveles de colesterol perjudicial y a regular los niveles de presión arterial. Eso sí, aunque sea realmente saludable, debéis tener en cuenta que el aceite es una grasa y no debe ser consumido en exceso. Tan solo limitaros a una cucharadita diaria si queréis aprovechar todos sus beneficios. Pasamos al alimento número 3 y es el aguacate. El aguacate es una fruta muy rica en ácidos grasos de calidad, muy parecidos al aceite de oliva. Ácidos grasos que sustituyen a las grasas perjudiciales que tenemos en el organismo. Tan solo tomando medio aguacate diario va a ser suficiente para aprovechar todas las propiedades que tiene esta fruta para tu circulación. Bien, y en el número 4 tenemos otra fruta realmente saludable y me estoy refiriendo a la manzana. La manzana es muy rica en una fibra natural denominada pectina. La pectina tiene la propiedad de ayudar a tu sistema digestivo a que absorba más lentamente las grasas de los alimentos. Pero hay que tener en cuenta algo realmente importante antes de consumir manzana. Y es que la pectina se encuentra en mayor cantidad en la piel de la manzana. Por esta razón, para aprovechar todas sus propiedades, debéis tomaros al día una manzana entera con su piel. Vamos a pasar ahora a una verdura muy beneficiosa para el sistema circulatorio y son los espárragos. Los espárragos contienen grandes propiedades diuréticas y purificantes. El consumo habitual de espárragos te va a ayudar a eliminar el exceso de líquidos que tenéis en el organismo. Al eliminar este exceso de líquidos va a arrastrar también sustancias perjudiciales de la sangre como el colesterol LDL. Podéis empezar a tomar entre dos o tres espárragos diarios para notar todos sus beneficios. Y seguimos con la siguiente verdura. Y es que tan solo consumiendo dos piezas de brócoli al día te va a ayudar a eliminar toda la grasa que tenéis en las arterias. El brócoli contiene gran cantidad de vitaminas y minerales en su interior que son realmente esenciales para el mantenimiento del sistema cardiovascular. Pero es importante que aquellas personas que estén anticoaguladas artificialmente tengan cuidado con el consumo de brócoli. Al ser tan rico en vitamina K puede potenciar aquellos fármacos que son anticoagulantes y aumentar el riesgo de sufrir una hemorragia. Vamos ahora con un condimento realmente beneficioso para la circulación sanguínea. Y en este caso voy a hablaros de la cúrcuma. La cúrcuma tiene grandes propiedades antiinflamatorias. Cuando se forma una placa en el interior de las arterias se produce un proceso inflamatorio. Pues bien, se ha demostrado que la cúrcuma es capaz de reducir la inflamación a causa de una placa arterial. Podéis consumir la cúrcuma como condimento en ensaladas o simplemente haceros una infusión de extracto de cúrcuma. Vamos ahora con el alimento número 8. Y ese alimento es un cereal muy utilizado en la actualidad. Y es la avena. La avena es un cereal con gran cantidad de fibra y carbohidratos de calidad. Debéis saber que este tipo de fibra y carbohidratos no tiene la capacidad de dañar vuestras arterias. Para aprovechar todos sus beneficios tan solo debéis tomar 30 gramos de avena todos los días en ayunas. Vamos ahora con el alimento número 9. Y ese alimento son los pescados azules. Pescados como la sardina, el salmón o el atún. Este tipo de pescado es muy rico en omega 3. Una grasa animal realmente beneficiosa para la salud cardiovascular. El consumo habitual de alimentos ricos en omega 3 va a ayudarte a reducir el riesgo de padecer una obstrucción sanguínea. Y de mejorarlo a niveles de presión arterial. Y para terminar en el número 10 tenemos a la soja. Recientemente un estudio ha descubierto que consumir tan solo 20 gramos de soja al día te va a ayudar a reducir los niveles de colesterol perjudicial un 20%. El responsable es la lectina que contiene la soja. La lectina es una proteína esencial de la soja que se ha demostrado que tiene la capacidad de reducir el colesterol. Espero que os haya gustado este vídeo y que os sea de gran ayuda.